Cartoon Network, otra vez es nuestro protagonista y es de razón ahora. Como saben, esta empresa es la de caricaturas y series animadas para niños, y bueno, la mayoría rondan entre los 5 a 10 años, y sus series les encanta. Y para expanderse hay muchas formas, pero la que vamos a hablar ahora es por medio de su aplicación. Sí, ¿la tienes tú o no? Creo que la mayoría no, y bueno, al saber eso me dispuse a hacer el video. Resulta que en mi página de Facebook han rondado mucho una imagen en donde la serie de Clarence es la protagonista. Y bueno, aquí la tienen, ¿cómo ven? Aquí tenemos a Clarence en una máquina de juguetes o peluches, y en el círculo está lo que puede ser un cameo de fin de hora de aventura. Y bueno, para algunos será falso, para otros verdad, y te puedo decir yo que esto es completamente verdad. Y ahora te lo explicaré. Te hablé al principio de la app de Cartoon Network, porque resulta ser que aquí se hace contenido exclusivo, que solo se puede ver en la app y a veces en las plataformas de Cartoon Network. Pero siempre es primero aquí. Es por esa razón que esto probablemente no lo hayas visto en la televisión. Así que en la app hicieron este corto. Y bueno, es llamado la máquina de juguetes, y es acerca de que el amigo de Clarence llamado Boo, lo ve adentro y trata de sacarlo, pero nunca lo hace. Es aquí donde se ve ese peluche de fin, bien hecho, que hasta su camisa celeste posee. Y quizás sería el cameo más largo que se haya hecho en este universo de Cartoon Network. Y bueno, si no crees, aquí tienes algunas escenas en donde aparece este personaje, tomado de dos formas. Encantador. Probablemente debería buscar un adulto. Ellos saben qué hacer. No, no hagas eso, Boo. Yo tengo mucho tiempo aquí. Todos estos... Se expande. ¡Oh, diablo! ¡Sigue así, Boo! Clarence, solo tengo una ficha. Creo en ti, Boo. ¿Viste que es real? Bueno, este canal de televisión hacen muchos cameos, parodias, etcétera. Que poco las ven. Y estoy aquí para mostrárselo a todos. Y esto es gracias a Abdiel Portillo. Quien fue uno de esos que me pasó la imagen. Un saludo para ti, amigo. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo para que no te pierdas ninguno de estos videos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!